No hay señales de Harry No hay señales, no hay señales, no hay señales No hay señales, no hay señales No hay señales, no hay señales No hay señales Seguimos ¿Ricto? ¿Ricto? No hay señales 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 Gallardo ¡Eguales señales! No hay señales ¡Spider-Man! ¡Electricidad! ¡Echo de electricidad! ¡Martin! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Spider-Man! Dijo que aún no hay parte de esta cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Yo entraré contigo. Bueno, esto se podría cada vez mejor. ¿Y cuál es el plan, Lee? Busca a Spider-Man. Esta materia oscura debería conducirnos hacia él. Bueno, voy para allá. ¿Y dónde estamos? Estamos dentro de la mente de Spider-Man. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza. Profanan tus deseos. ¿Te están robando tu rutina? Sé que es una broma. Pero tienes razón. Esta cosa... ...por alguna razón le teme a mi poder. Y yo. Ambos somos los únicos que podemos averiguar dónde vive. Así que arrancamos esto de raíz y liberamos a Spider-Man. Ese es el plan. Pues bien. Lo controla más fuerte de lo que yo pensé. Muy bien. Debilitar al simbionte. Retomar el control. Y con nuestros poderes salvar a Spider-Man. ¿Por dónde empezamos? Debemos encontrar la fuente de su poder. Sígueme. Trataré de llevarte a la zona más oscura. ¿Tú? Pero no garantizo que encontraremos. Te sigo, guapo. Esto es... ...Hogar dulce. ¿Son todas las personas que encerró? Tiene sentido por qué Spider-Man pensaría en este lugar. La mayoría estamos aquí. Aquí abajo. Creo que encontré algo. Creo... ¡Miles! ¡Miles! Bueno, palizón, oye. ¿Qué fue eso? De gratis. ¿Y? ¡Una fuga de prisión! Nunca pensé que me alegraría verte. Haré que valga la pena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mejor... ...de este mundo... ...es que ninguno de estos besos dispara... ...así que es un malo. ¡Miles! ¡Viene más! ¡Otra vez! Vamos! ¡Nada funciona! ¡No puedo retenerlo! ¡Debemos seguir peleando! Todos los que encerró Siguen regresando Debe ser frustrante Encerrar a los criminales Solo para que escapen y causen más dolor Es parte del trabajo Lo sabe ¿Qué es eso? Amo las segundas oportunidades Es como Si nunca se detuvieran Me parece que no puedo hacer subir Suficiente Ya entiendo ¿Tú hiciste eso? No El simbionte Él Mató a todos Se resolvió el problema Eso no es lo que piensa Pete No Pero podría ser lo que siente Todos estos villanos Realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo Pete Digo, ¿no? ¿Acaso soy? Martín sabe que Ya causaste mucho dolor Una deuda Que pagaré por el resto de mi vida Hay algo más adelante Estás cerca La casa de May Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida Es fácil que el resto se caiga a pedazos Miren quién llegó Ven aquí Ah, vaya El equilibrio es un proceso No el objetivo Peter Tu poder ¿Tiene el mismo efecto aquí? Sí Supongo que sí No queda morir Martín Lee, ¿no? Porque no veo venir Parece que estamos en Fist Construí mi vida en torno a este lugar Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su interior No lo merezco Lee ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza Norman Osborne es el culpable de que mis padres estén muertos Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno Lo siento, Miles Ahí arriba Esa es la fuente Si despejamos esto Quizá podamos salvarlo No Tiene que haber otra forma Quizás 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 Tenemos una opción más Si puedo transferir todo mi poder al simbionte Creo que eso lo neutralizaría Liberaría a Peter ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos Bueno Sí Es mi última oportunidad para decirte algo Nunca te perdonaré Simplemente no puedo Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti Arreglemos esto Tú y yo Listo ¿Por qué no me diste este poder antes? Podría haberlo usado No te di esos ¿No lo hiciste? ¿Estás bien, viejo? Estoy bien Sigue luchando Sigue luchando Miles Quería agradecerte Por confiar en mí Sí, bueno Como dijiste Será mejor que valga la pena, ¿cierto? Quizá intenté hacer las cosas a mi manera alguna vez No creo que pudiera ser Un héroe cominciente No lo sabrás hasta intentarlo Miles ¡Ajúla! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! Todo esto es mi culpa Lo siento Lo lamento ¿Tid? Lo hicimos Spider-Man, vamos Miles Spider-Man Spider-Man, despierta ¿Toma el pireno? ¿Toma el pireno? Bueno, bueno, esto está espectacular, no Tus ataques antivenom agregan un estado antivenom a los simbióticos enemigos Lo que les implica daño adicional Esto es más que un traje nuevo Sí ¡Vaya! ¿Qué es esto? Por favor ¡Miles! ¿De dónde salió esto? Lee y yo entramos a tu mente para liberarte del simbionco Trenó todo su poder hacia él para salvarte Parece que tuvo algún efecto ¡Espera! ¿Ustedes dos trabajaron juntos? No iba a dejar que te muriera ¡Miles! ¡Eso es! Después de decirlo tantas veces ¡Gracias! ¡Parece poco! No hay problema Lo sé No merezco a ese chico Mira si se va quemando con el ataque de aquí ¡Venom! Espectacular Oye este juego Cada vez es más espectacular Uno cree que ya es suficientemente espectacular Pero no Yo voy a ser más espectacular El día siguiente ¡Efectacular! Del día siguiente ¿Eso es? Esto Bob Esto es irreal ¡Intentémoslo de nuevo! Se cargó el combo, oye Exacto A corregir las cosas A tu manera Vaya Reformar a tu peor enemigo No creo haber hecho algo así Tal vez MJ tenía razón ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti No lo sé Creo que esta ciudad Necesita a dos Spider-Man Ya vámonos Espectacular, oye ¿Por fin pude vencer a uno de esos grandotes? Pero con hacks Vamos a lucir mi nuevo traje ¿Alguna señal de Harry? Aún no Me hicieron frenar en seco Creo que Miles acaba de salvar mi vida ¿Qué sucedió? Había quedado algo de simbionte dentro de mí Y estaba comenzando a apoderarse Pero Martin Lee me dio su poder Se siente diferente Se fueron las voces, pero el poder sigue ahí Es increíble Es increíble Pete, solo quería decirte que le quité mi firma a ese artículo Y le entregué la notificación al casero ¿Eso significa? Significa que si el mundo se va a convertir en un basurero alienígena No hay nadie con quien prefiera pasar el tiempo que contigo ¡El sentimiento es mutuo! Mantente atento por si ves a Harry Te avisaré si me entero de algo Bueno, mientras busco a Harry Debería ver si hay alguien más que necesite ayudar a Agnira Llegamos Norman, ¿qué haces? Por favor Solo devuélveme a mi hijo Somos tu hijo Estamos sanos ¿Qué es? ¿Eso deseabas? ¿O no? ¡Vas a Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde está el resto? Yo... Por favor, no Si no las paguen, ¿no es lo que? ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo Debes saber algo Harry ya no está El anfitrión y el simbionte se fusionaron Encontraré cómo salvarlo No puedes Pero aún puedes detener al simbionte ¿Cómo? Matando al anfitrión Por favor Salva a mi hijo Salva a mi hijo Salva a mi hijo ¡Gracias! El anfitrión ¡Pero no! ¡Gracias! ¡A la alguna parte! ¡Starquíatras! ¡Suscríbete para poder deAP! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Santo cielo!